La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra Creciendo irán poco a poco Por los alegres pensamientos Cuando ya estén florecidos Irá lejos tu recuerdo De la flor de la amapola Seré su mejor amiga La pondré bajo la almohada Para dormirme tranquila Para mi tristeza violenta azul La vellina roja va mi pasión Y para saber si me corresponde Desojo un blanco manzaniñón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Como hoy yo de toronjil cuando me aumenten las penas Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras Y si acaso yo me ausento Antes que tú te arrepientas Heredarás estas flores Ven a curarte con ellas Para mi tristeza violenta azul La vellina roja va mi pasión Y para saber si me corresponde Desojo un blanco manzaniñón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Su... 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 Aplausos Gracias.